Hola chicos, en esta clase vamos a ir a Click desde un Mac y vamos a ir a ClickSense Cloud. Es una forma de utilizar ClickSense en Mac, porque como sabéis o si no sabéis, ClickSense Desktop está solo disponible para Windows. Así que lo que podemos hacer es usar ClickSense Cloud, que es muy parecido, pero está hecho a través de un navegador de internet. Así que yo lo tengo en Chrome y en Chrome voy a buscar Click. ¿Vale? Automáticamente ya me sale ClickSense Desktop, pero bueno, yo voy a buscar ClickSense Cloud. Una vez aquí en ClickSense Cloud tendréis que crear vuestra cuenta. Yo ya la tengo creada, así que ahora esto yo lo voy a saltar, pero vosotros creadla y os debería llegar un correo a vuestro correo diciendo de activar la cuenta. Pero bueno, yo voy a ir simplemente a Login, porque yo ya lo tengo hecho y aquí voy a loguearme con la cuenta que he creado antes, ¿vale? Bueno, esto lo doy Save. Voy a aceptar. Y tengo aquí mi cuenta, ¿vale? Entonces, esta cuenta la creé en una máquina virtual de Windows y la creé para ClickSense Desktop. Y como veis, he usado la misma cuenta para loguear a ClickSense Cloud. Entonces, para que veáis que esto es, las cosas que haga aquí en ClickSense Cloud las podré abrir en ClickSense Desktop porque todo está conectado, ¿vale? Entonces, aquí hemos entrado a ClickSense Cloud y usaremos esto para trabajar a partir de aquí, ¿de acuerdo?